Vamos a invitar a un amigo de nosotros, hermano Así que, por ruido cuando salga Va a darle amor a todos los que jamás ¡Díselo más bien! ¡Alguna! ¡Qué opon! ¡Como! 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 ¡Con una mano arriba! ¡Fres! ¡Alguna! ¡Fres! ¡Alguna! ¡Fres! ¡Qué buena noche! ¡No sé si dormir bien mañana! ¡Qué bueno! ¡DampICK! ¡DampACK! ¡Dampé! ¡BAT! ¡COCOSEZO! ¿Cómo el ser blunt? Con el building . ¿Cómo el serенить? ¿De qué creas que esas putas saben de mi? Si soy mojero viejos de la vida muro pré-toma a mi ¿De qué creas que esas putas saben de mi? ¿De qué creas que esas putas saben de mi? Deja que esas putas hablen de mis Pero yo no te lo ofrezco mal Siempre hice lo que me salió de la polla Estoy atero pero con cada cena de hoy Estoy atero, estoy atero como hoy en hoy Estoy loco desde la vacía de fondo Me necesitas, creo que me necesitas Y los sospechosos se levantan cuando tú te acuerdas Te enseñas que todo como tú te vienes Que todo como son los putas, que aquí ven Se nos alienta, no nos alienta La gente y tu novia le quieren si no nos alienta Saigo mierda, pa' que tú no mueras Me necesitas, creo que no pase, quiero si no vuelvas Me necesitas, creo que sí, maestro, sí que está La boca de tres a mamá y se acosta Hasta suena, por qué puta buena Yo vivo en el campo y tú no me ganas La pala por detrás Tiro de noventa, parto de todos los tracks Tu mentira, toda la tinta, la comisión Como carreros, tiro de pasión 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 Porque en la calle nunca estuvieron hechas para ti Tiro de pasión Tiro de pasión Fó pinera Hijo puta Desde Madrid Fó pinera Fó pinera Fó pinera Fó pinera Tiro de pasión Tiro de pasión